¡Puerto Rico gana con Casino Metro! ¡Ven y disfruta en Casino Metro! Hoy este verano Puerto Rico gana con Lotería Electrónica y llegó el momento en el que cae el rayo de la suerte hoy como todos los lunes y miércoles tres personas participarán por la oportunidad de ganarse 200 dólares en efectivo recuerda que tú también puedes participar por el dinero de este juego y por los más de 100 mil dólares en premios que tiene la promoción de verano Puerto Rico gana con Lotería Electrónica a los que están en sus hogares recuerde que todavía están a tiempo de participar con nosotros en el programa así que no se olviden de enviar por correo su cupón hoy instantáneo no premiado de 5 dólares o más a la dirección en pantalla y recuerda que Puerto Rico gana con Lotería Electrónica y este jueves tendremos la muralla por mil dólares Lotería Electrónica ellos son los participantes que estuvieron con nosotros que salieron en la tómbola y tengo por aquí a Sonia ¿de qué pueblo? Carolina de Carolina, bienvenida Sonia, gracias por estar con nosotros y por aquí tengo a Marcelino ¿de qué pueblo? de San Juan de San Juan y por aquí tengo a Eneida Eneida ¿de dónde tú eres? muy bien bienvenidos mira lo que vamos a hacer esto se llama Escoge Bien escuchen bien muchachos en estas tres cajitas hay dos fichas que son verdes y una sola ficha que es roja al final del juego el que tenga la cajita con la ficha color roja cuando la abramos el que tenga la ficha roja se lleva los 200 dólares uno de ustedes tres se lo va a llevar ¿estamos listos? pero tenemos que jugar y esto se llama Escoge Bien Eneida escoge una de las tres cajas la que tú quieras mi amor no la abra solamente una caja la uno, la dos o la tres Escoge Eneida cualquiera muy bien ok Marcelino escoge una ok y a usted le toca la número tres vamos a comenzar a jugar Eneida ¿cuál de los chicos de aquí de Puerto Rico gana? señálame o tócame el que tú quieres que yo eslija para ti que tiene unas instrucciones para ti Alex DJ rápido ok Alex DJ mira, mira, ve eso es una foto bonita mira, mira, mira ahí está déjame ver que tiene Alex DJ para ti no tiene nada está relajando conmigo ah, se equivocaron esa es la que va deja buscar aquí gracias Adolfo ok deja buscar pero ¿por qué me hacen esto? ¿por qué me hacen esto? ok Alex DJ tiene para ti la siguiente instrucción toma la caja del de tu izquierda si no tienes pierdes el turno tu mano derecha y tu mano izquierda como estamos en círculos tu mano izquierda es Sonia quítale la llave la cajita a mi amiga Sonia comenzamos Marcelino señálame uno de ellos Nicole mira, mira, mira que linda y ahora con pollina nueva ahí está Nicole te dice toma la caja del de tu derecha si no tienes dale una de las que tengas toma la caja del de tu derecha tu derecha es mi amiga Sonia como ella no tiene dale una de las que tengas Marcelino te quedaste sin caja ¿cómo con Eneida? Eneida señálame cuál de ellos tú quieres que yo te lea que tiene unas instrucciones para ti Eneida vente por aquí ¿cuál tú quieres mi amor? señálamelo este, 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 este ¿cuál es? ok Choco, DJ Choco Choco tiene para ti dice dale la caja al de tu izquierda si no tienes toma una de las que está en juego dale la caja al de tu izquierda y tu izquierda es Sonia dale una caja continuamos Marcelino estamos jugando por 200 dólares ¿cuál tú quieres que es de los muchachos que te dé instrucciones hoy? Stephanie dale la caja al de tu derecha si no tienes pierdes el turno gracias Marcelino ok va Sonia Sonia dice por aquí toma dos cajas si no hay dale una caja a alguien toma dos cajas si no hay dale una caja a alguien una de esas dos tú se la has dejado a Marcelino o a mi amiga muy bien estamos muy bien Eneida ¿cuál tú quieres mi amor? que te dé las instrucciones Sudelis Sudelis en Instagram con Z Sudelis así es Sudelis dale la caja dale tu caja si no tienes toma la de un participante y quédatela dale tu caja si no tienes toma la de un participante y quédatela dale tu caja si no tienes toma la de un participante y quédatela dale tu caja mi amor a cualquiera de ellos dos muy bien Marcelino te toca ¿cuál tú quieres? Finito el grandote viene pronto regresa Finito dice Finito cambia la caja con una de la mesa si no hay toma la de un participante como no hay toma la de un participante ay Marcelino te gasto con las tres ok Sonia te toca esto no se ha acabado Natalia Natalia dice toma una caja de la mesa si no hay toma una caja de un participante quítale la que tú quieras a Marcelino y Eneida te toca Tatín Tatín te dice cambia la caja con alguien si no tienes ninguna tómala de un participante ¿a quién tú quieres dejar sin caja? ¿a ella o le quitas una a Marcelino? si le quitas la caja a ella Sonia se queda sin caja si le quitas una a Marcelino tiene cada uno una caja ¿a quién tú le quieres quitar la caja? ok muchachos vengan para acá ahora sí cuando yo abra la caja si hay una ficha roja se va a llevar los 200 dólares hay dos fichas verdes que no ganan y una ficha roja el que saque la ficha roja se va a llevar los 200 dólares voy a empezar con Eneida Eneida ven para acá Eneida ¿tú crees que tú te vas a llevar los 200 dólares? ¿tú crees que tú te vas a llevar los 200 dólares? si sale la verde gracias por participar Eneida tengo por ahí los bultos de lotería electrónica no pudo ser Eneida en la verde eso quiere decir que uno de ustedes dos se va a llevar venga para acá Eneida quédate por ahí mira tengo por ahí los bultitos venga para acá mi amiga Marcelino ¿tú quieres que abra la de ella primero o la tuya? ella Sonia ven para acá Sonia si sale la ficha roja tú te llevas los 200 dólares si sale la verde eso quiere decir que Marcelino la tiene allá estamos listos Sonia como el concurso es belleza ¿verdad? ok Sonia ¿estás lista? 200 dólares si sale la ficha roja tú te llevas los 200 dólares en 3 2 1 se llevó los 200 dólares y para ello tengo un bultito de lotería electrónica Sonia un besito por ahí gracias gracias lotería electrónica se llevó los 200 dólares muchas felicidades mi amor déjame ir para los perritos es que están preciosos déjame ver los perritos mira 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 que lindo mira que precioso mis amigos necesito que rápidamente ahora mismo entre a telemundopr.com y vote por uno de ellos el más que le guste es bien fácil usted entra a telemundopr.com y vota mira van a estar las fotitos de ellos por aquí tengo él es el número uno él es el número uno Tesla es el número mira Tesla Tesla no se lleva conmigo y si que no se lleva conmigo Tesla y por aquí tengo a Prada tengo a Prada no es Gucci es Prada Prada es la número tres mira que linda mira que linda y por aquí tengo ay mira 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 su chica que linda como se llama ella Pinky Pinky es la número cuatro entra a telemundopr.com y vota por uno de ellos que al final del programa se va a llevar 200 dólares y hablando de dinero nos vamos con la llave ganadora JD gracias a nuestros amigos de Rooms2Go tu modelería favorita con la mejor oferta 50 meses sin intereses en compras mayores de 599 dólares visita tu Rooms2Go más cercano hoy me gusta porque hoy hay en el cofre 600 dólares gracias Rooms2Go tu modelería favorita la mayor variedad los mejores precios la mejor calidad y la mejor oferta de financiamiento esta semana 50 veces sin intereses en compras mayores de 599 dólares o más más detalles en las tiendas 600 dólares Adolfo hay 600 dólares y una de ustedes dos se lo podría llevar venga para acá Mónica Nirmari Nirmari buenas noches ¿de qué pueblo tú vienes? San Germán de San Germán mira dejaron el pueblo vacío hoy el único que está es alcalde ¿con quién tú andas hoy? con mi esposo y mi nene ¿con tu esposo y tu nene? mi hermano ¿viene toda la familia para acá? sí bienvenida y por aquí tengo a Mónica Mónica buenas noches bienvenida ¿de qué pueblo? Carolina de Carolina gracias por estar con nosotros ¿vienes solita o con quién vienes? con mi nene ¿con tu nene? ¿cómo se llama tu nene? y mi amiga Jasmín y Tairía Manuel ¿viene con todo el mundo nena? ok venga para acá chica mira lo que vamos a hacer venga por aquí yo tengo unos ciertos o falsos cada vez que usted me conteste correctamente un cierto o falso yo voy a la llave por aquí saco una llave que no es para ayudarla yo sé cuál que llave es y usted va a escoger una llave y después sigo con usted si no conteste el cierto o falso correcto no saco ninguna llave vamos allá mi amiga cierto o falso mi amiga de San Germán en la religión musulmana a Mahoma se considera como el último de los profetas eso es cierto o falso en la religión musulmana a Mahoma se considera como el último de los profetas cierto o falso falso no es cierto venga para acá Mónica Mónica voy con usted Mónica la reconocida película musical Grease fue estrenada en Estados Unidos un 16 de junio de 1990 eso es cierto o falso cierto no es falso venga por aquí mi amiga la palabra Root to Go contiene 5 O eso es cierto o falso Root to Go contiene 5 letras O cierto o falso cierto no es falso son 4 mi amiga Mónica el nombre más común del mundo es Mohamed ese es cierto o falso cierto ese es cierto Mohamed mi amiga yo voy a sacar una llave que no es yo voy a sacar la llave número 20 ¿cuál tú entiendes que abre el cofre para los 600 dólares hoy hay un premio super te lo lleva para tu casa dame un número el 12 el 12 el 12 Mónica vamos para el cofre por los 600 dólares Mónica abre el cofre Mónica son 600 dólares allá adentro que son buenísimos no pudo ser Mónica no abre mi amor no mi amor no créeme que no abre ok voy para aquí mira venga para acá chicas muchachas venga para acá Mónica ven para acá mira no nos ha ido muy bien en lo cierto y falso yo las quiero ayudar a ustedes no yo voy a hacer algo más fácil todavía para ayudarla yo voy a sacar una llave que no es yo voy a sacar la llave número 3 que la llave número 3 no es Mónica Nirmari escoge una llave que usted entiende que abre el cofre sin cierto o falso ven acá yo quiero que alguien se lleve los 600 dólares ¿qué llave abre el cofre mi amor? la 16 la 16 16 ok Mónica ¿qué llave tú entiendes que abre el cofre para que te lleve los 600 dólares? la 6 la 6 vamos para el cofre por los 600 dólares vamos para el cofre chica Mónica vamos contigo mi amor ¿estás lista? métela del otro lado a ver no pudo ser Mónica no pudo ser voy para acá mi amor Nirmari quiero que abran el cofre ¿estás lista? 600 dólares abre el cofre Nirmari ay 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 no pudo ser fuerte el aplauso el número ¿qué número era el número ganador hoy? era el 1 déjame ver el número 1 Sudeli dame el color dame el 1 acá dámelo acá por aquí muy bien o sea que eso quiere decir que mañana a los que vengan a jugar con nosotros se va a llevar el cofre está en 800 dólares mañana no pudo ser hoy mi amiga gracias por estar con nosotros nosotros vamos a una pausa esto es Puerto Rico gana yo estoy enamorada de todos los perritos pero si quieres que tu favorito gane entra a telemundopr.com y vota por uno de ellos muchos premios Puerto Rico gana gana Puerto Rico gana diversión que no pudo ser